¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Chicas, la verdad es que este video lo volví a hacer porque necesito compartir con ustedes lo que voy a compartir en este video, valga la redundancia, mis chicas. Ya lo había grabado, este video había quedado súper bonito, al menos yo sentí que había quedado súper bonito, me sentí a editarlo con toda la emoción del mundo y cuando voy a ver el video estaba sin foco. Y no les puedo presentar un video desenfocado, me confundí con algunos settings de la cámara, a mí me ayuda muchísimo Daniel a hacer esto, pero no lo molesté tanto para que estuviésemos pendientes del foco y salió desenfocado. Entonces, nuevamente estoy grabando este video con este maquillaje que sé que les va a gustar. Vamos a estar hablando de la paleta Frisky de LA Colors. Lo primero que vamos a ver entonces es que es una paleta de 10 colores de un tamaño considerable, el empaque es bastante, bastante considerable, no es inmenso, pero no es definitivamente una paleta que tú quieras llevarte en tu cartera porque no es tan pequeña. Que no es el más cómodo, la verdad, porque no te ves todo el rostro, pero si vas a trabajar los ojos perfectamente te puedes ver con ella. Pudiera ser un espejo más grande, sí, pero tiene algo muy, muy padre. Además del espejo trae esta ventana, vamos a decirlo de esa forma, esta parte acá transparente, que nos permite ver los colores y a mí me gusta muchísimo esto. Entonces, no le voy a criticar el empaque porque tiene estas dos cosas. Y hablando ya específicamente de las sombras, mis chicas, son sombras entre mate y también sombras metalizadas, pero no con una terminación extremadamente metalizadas, de esas que parecen horneadas, no. Es un metal un poquito más sutil. Estas dos de acá son mate y son perfectas. Esta para hacer una transición si tienes una piel súper, súper clara. Y si ya tienes una piel como la mía, que es clara, pero que comienza a ser un poquitito media, esta también funciona perfecto para transición, también puede funcionar para hacer profundidad. No les voy a hablar más de las sombras, vamos a verlos hoy. Chicas, y normalmente hago los diseños de maquillaje medianamente parecidos. Nunca son exactamente iguales, pero quiero darle un giro a este video. No es que vaya a ser algo que no hayan visto en otros canales, en otros videos, pero hoy quiero hacerlo diferente. Voy a tomar un poquito de tape y lo voy a estar pegando en el extremo externo del ojo, hacia arriba, hacia la ceja. Como pueden ver, ya tengo aplicada mi prebase de ojos. Y estuve entonces midiendo exactamente dónde quería que quedara esta línea con esta esponja. Estuve como borrando el exceso de la prebase y por esa línea me voy a estar guiando precisamente para colocar mi cinta adecina. Ya van a ver el efecto. Si no han visto esto antes, seguramente sí. Pero si no lo han visto, lo vamos a checar en un ratito. Traten de que la cinta no les vaya a formar plieguesitos, sino que les quede súper, súper bien puesta en la línea de la piel, que no les vaya a hacer arruguitas, porque si les queda una arruguita, ahí no se va a depositar el código. Y también hay que tratar entonces, y esto nos vemos ya al final, nos vemos ya una vez aplicada la cinta, que queden en la misma dirección, que no vaya a quedar una más abajo o una más adentro, sino que nos queden exactamente igual para no tener que corregir al final. Ahora sí, vamos a empezar a aplicar las sombras. Como se pudieron fijar en los swatches, la mayoría de los colores de esta paleta son brillosos, son metalizados. No tiene un café intenso ni un negro, eso le hubiese dado un plus muy grande a esta paleta, pero se puede trabajar súper, súper bien. Voy a tomar un pincel más bien cortito, redondo, y me voy a ir directo a este color café, que es uno de los que más me gustó de la paleta. Es una paleta polvosa, eso sí se los digo, por eso estoy comenzando por los ojos y luego por la piel, y sobre todo porque estoy colocando esta cinta. Si hubiese aplicado el maquillaje en mi rostro, al colocar esto sobre la base, el corrector, me lo voy a llevar. Voy a estarlo aplicando primero en los ojos y luego hago el resto del rostro. Aquí estoy sencillamente depositando en la esquina, fíjense que lo estoy llevando casi, casi hasta arriba, pero no lo voy a llevar hasta arriba. Una línea en diagonal, la cual voy a estar marcando bastante bien, la quiero muy precisa. Si se fijan entonces que es una línea así en diagonal. Y voy a tomar un pincel para difuminar, y solo en la parte de arriba voy a estar llevando esto hacia adentro, sin tomar más color, por encima de la cuenca, casi hasta la línea de la ceja. Ahora voy a tomar este vainilla un poquito más quemado, y lo voy a estar aplicando encima de este color que puse antes, debajo del hueso de la ceja. Lo voy a estar aplicando a manera de iluminación. Tiene cierta intensidad, entonces va a quedar bien difuminado con el otro color que apliqué abajo. Voy a regresar al primer café que utilicé, y lo voy a depositar nuevamente en esta línea diagonal que hice al principio, porque quiero que me quede más concentrado ahí. Chicas, y lo chévere de aplicar la cinta, entonces es que aunque estemos aplicando con cierta fuerza, el producto, el producto no se nos va a bajar. Ahí va a quedar bien, bien concentrado, y va hacia la almendra del ojo. Estoy prácticamente en la mitad del párpado móvil. Ahí lo voy a dejar concentrado. Lo voy a barrer muy poquitito, solamente en la esquina superior, debajo del huesito. Tomo un pincel para depositar color y me voy a ir con este rojo. No es extremadamente pigmentado, ya hablaremos de eso al final del video, pero lo voy a estar colocando justamente al lado de este café, también de la misma manera diagonal. Y voy a girar el pincel, de este lado me va a quedar el rojo, y ahora voy a tomar el naranja que está en la parte de al lado, y lo voy a aplicar en la esquina interna del párpado móvil, en la almendra, que se una con el rojo que apliqué al lado. Y me regreso a mi pincel para difuminar, para tomar una mezcla del primer café y del vainilla, para aplicarlo en la cuenca, como una transición, porque quiero que estos colores se unan, que no se vean como las franjas, sino que se vean difuminados. Voy a regresar al tono rojizo, y lo voy a depositar en la esquina externa. Como ya tengo este café, va a quedar entonces un poquito más intenso. Les digo que no hay un tono café oscuro o un tono negro, que hubiese sido perfecto entonces para reforzar esta esquina, pero la trabajamos un poco más. Voy a difuminar un poquito esta esquina, porque sí quiero que quede rasgada y que se vea, pero que no se vea como una raya, sino que sea solo la intensidad lo que la haga destacar. Voy a tomar un pequeño pincel en forma de lápiz de puntita, y voy a irme con el más claro de la paleta, que es un color champaña muy lindo, y lo voy a estar ubicando debajo del hueso de la ceja, y lo voy a llevar hacia el extremo externo de la ceja también. Me regreso a mi pincel para difuminar, para que no me vaya a quedar un trazo muy duro, sino solamente este punto de luz por debajo de la ceja. Tomo nuevamente mi pincel de lapicito, el que acabo de utilizar para hacer la línea de luz debajo de la ceja, y esta la voy a estar aplicando en la esquina interna, que se une con esta naranja. Regreso a mi pincel para difuminar, suavizo. Chicas, así va el maquillaje, ahora sí les voy a mostrar cómo entonces se ve el efecto, porque fíjense ustedes, sobre esta cinta entonces se ha pasado un poco el color, y así normalmente es como se va viendo el maquillaje, se ve toda esta difuminación, pero si nosotros retiramos la cinta con cuidadito, ay, 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 me voy a arrancar el párpado, bueno, está bien, la próxima vez voy a colocar esto acá, y lo voy a retirar así una vez, para que no me quede tan pegado, pero fíjense qué lindo queda entonces el efecto sobre el párpado, queda muy difuminado como un aerosol, pero al quitar la cinta precisamente, vamos a tener esta línea súper, súper cortada, voy a tomar una toallita para terminar de limpiar aquí, y que vean el bonito efecto que nos deja el aplicar esta cinta, pero entonces sí, les aconsejo que antes de colocarla sobre el párpado, yo me pico en la emoción, la aplican sobre su piel, la quitan una vez, y le quitan un poquito de la fuerza al pegamento, me encanta, me encanta cómo se ve, chicas, y voy a aplicar mi base, pero no tenía la piel hidratada para este momento, entonces voy a estar aplicando mi Bip Pollen Renew de Missha, ya saben que esta es una de mis cremas humectantes favoritas, sobre todo porque la piel absorbe, y no me queda brillante, no es para nada pesada, quería hacerles la demostración de cómo hago yo mi propia BB Cream, se los voy a dejar para otro video, si les interesa saber este paso a paso, es súper, súper sencillo, déjenmelo saber en la caja de comentarios, la base que voy a utilizar es la True Match de L'Oreal, esta es la N5 True Beige, es mi color exacto, es una base que me va muy, muy bien, la voy a estar aplicando como siempre, con esta brocha Kabuki, que ya saben que me fascina, chicas, y sigo a la espera de mi corrector de Tarte, aún no llega, Tarte se ha tardado demasiado en hacerme llegar este envío, de hecho no es Tarte, es de HL, realmente el producto ya está en México, y por alguna razón no lo terminé de traer a mi casa, me encantaría empezar a utilizar el Shape Tape de Tarte, cuando llegue va a ser uno de los que más voy a utilizar acá en el canal, porque sí tengo muchísimas ganas de probar este producto, tengo el Age Rewind de Maybelline, que saben que me fascina, es un corrector súper, súper fácil de aplicar, voy a aplicarlo acá, concentrándolo en esta área, y con la misma brocha con la que apliqué la base, lo voy a difuminar. Antes de sellar voy a estar aplicando un poco de iluminador en crema, voy a tomar la misma brocha con la que apliqué la base, y con la que apliqué el corrector sin limpiar, incluso chicas, porque acá no me importa que me dé un poco de iluminación, voy a barrer este producto que es de Paper Beauty, me encantó, y sencillamente lo voy a estar depositando en el área del pómulo, que es donde quiero dar un poco más de iluminación, esto antes de empezar a sellar, chicas, esta es la correcta aplicación, primero todas las cremas, y luego vamos a sellar con polvo, si es una iluminación muy sutil, no quiero que me quede tan, tan marcada con este producto, porque luego voy a estar aplicando uno en polvo para sellarlo, obviamente, si le aplico polvo translúcido mate, probablemente le voy a quitar mucha de la carga luminosa, de este producto en crema, pero lo voy a hacer con un producto en polvo luminoso, que ya les voy a mostrar. Para sellar esto voy a estar utilizando entonces mi polvo RCMA, que es translúcido, pero este me va a servir perfectamente para sellar todo mi rostro, sin aportar color, y como es tan, tan volátil, es tan ligero, este producto no me va a dejar la piel más pesada, lo voy a aplicar con una brocha, a manera de toquecitos, sobre el rostro. Sobre el área de la ojera lo voy a estar aplicando con una esponja, esta pudiera estar húmeda, no lo voy a hacer en este momento con la esponja húmeda, no voy a hacer un baking como tal, pero si voy a estarlo aplicando bien en el área de la ojera para sellar, y luego esto lo voy a retirar ahorita mismo con una brocha. También en la zona T, que es donde normalmente nuestro rostro suda más, se lo voy a hacer así, a manera de toquecitos, y con la brocha con la que estuve aplicando, voy a pasarlo suavemente sobre todo el rostro, para quitar cualquier exceso. Normalmente este polvo no hace flashback, pero si dejamos una carga de polvo muy fuerte, sí puede que se vea algo blanquecino el rostro, no queremos eso. Y ahora sí, para darle iluminación al área donde ya apliqué el iluminador en polvo, en crema mejor dicho, voy a estar tomando este Style Doss de Line 2U, un polvo iluminador suelto, que me ha dejado encantada, chicas, este producto me ha gustado muchísimo. Voy a estar tomando mi brocha para aplicar iluminador, en una cantidad generosa, porque es un polvo muy sutil, y con esto entonces voy a estar reforzando esta línea de iluminación, que apliqué con el producto de Vapor Beauty. Esto no va a ser nada nuevo, voy a estar utilizando este producto de Essence, para darle un poco de bronceado a mi rostro, y voy a estar utilizando esta paleta también de Line 2U, que me ha encantado, y está ahorita en mi cosmetiquera, la estoy utilizando mucho en TV Azteca, para mi programa de televisión. Voy a estar buscando este color cafecito, para reforzar un poco el contorno, esta es una paleta de rubores, pero ese café es bastante frío, lo suficientemente frío como para ser un excelente producto de contorno. El bronceado es la primera capa que le damos a nuestro rostro, la primera capa de profundidad, que le damos a las líneas de nuestro rostro para darle dimensión. Pero, contorno y bronceado no es lo mismo, si quieren saber la diferencia entre uno y otro, y quieren que les haga un video más dedicado a esto, háganmelo saber en la caja de comentarios, y con todo gusto se los preparo, porque sí complementa muchísimo todo el conocimiento que podamos ir adquiriendo sobre maquillaje. Ahora voy a tomar un poquito de este, que está acá, que es un rosa no tan frío como este, este es un poquitito más claro. No quiero abusar de estos productos, porque les digo que tienen muy, muy buena pigmentación, y son rubores oscuros, no son tan claros como normalmente me voy con el durazno, pero bueno, estamos ya en otoño, esto es súper válido para esta época, darles un poquito más de tonos oscuros a las mejillas, y no oscuros me refiero a que sean color vino muy intenso, o que sea un café, pero sí un rosa con subtonos café, va súper, súper perfecto. Esto está súper bien, paso a las cejas y regreso. Estoy utilizando, ya en varios videos he estado utilizando este producto, es el Dark Brown de Cara Beauty, me ha encantado, es un producto en pomada buenísimo, que estoy tentada, tentada a comprármelo un poco más claro. Tengo algunos productos nuevos para cejas que quiero probar, y se los voy a presentar acá, que he estado comprando, pero este de Cara Beauty me ha gustado muchísimo, su consistencia, cómo se trabaja. Quiero comprar uno más claro, bastante más claro de hecho, porque chicas, por ahí compré algo para cambiar un poco mi look, y voy a necesitar usar las cejas más claras. Ahora sí voy a pasar al delineado, voy a estar haciendo un delineado no tan, tan tradicional como el que hago siempre, que es el cat eye. Sí va a ser un tipo de cat eye, pero con unas líneas un poquito distintas, espero que me salga bien. La vez pasada, cuando grabé el video, quedó perfecto y dio como un look un poco más rasgado en los ojos, pero vamos a ver cómo nos va en esta oportunidad. Para hacer este delineado, voy a estar utilizando mi Eye Studio de Maybelline, el que más me gusta, el delineador en gel, en crema, que más disfruto utilizar con un pincel ultra fino, este es el 210 de MAC. Chicas, espero lo puedan apreciar, la línea del centro hacia afuera, hacia la esquina, está un poquitito más gruesa, voy a volver a tomar un poco más de producto, y si ven esta línea súper, súper precisa que tengo de sombras, me voy a guiar por esa línea, me voy a mirar de frente y me voy a guiar donde se hace el pliegue, si lo ven, luego la voy a volver a marcar bien. Ahí quedó mi rayita, si se fijan que es una rayita bastante, bastante recta, no se atan afuera, sino que va justo con la línea de las sombras. Mirándome de frente voy a trazar una línea, ay Dios mío, me ha manchado abajo, una línea bastante recta y luego voy a rellenar. Si tienes el párpado caído, este tipo de delineado te favorece muchísimo, o sea que te dejes llevar por tu línea, no lo hagas muy por fuera porque se te puede marcar esta barriguita del párpado y se te puede ver caído. Entonces aquí lo que voy a hacer es que lo voy a alargar un tantito. Pensé que iba a necesitar el pincel angular pero no, salió. Como pueden ver es un poco más grudo eso al final pero esto lo que va a hacer es que el ojo al final se te vea más levantado. Chicas, ahí básicamente está, tengo que corregir algunas líneas que se salieron un poquito pero si se fijan es un diseño casi casi triangular, no es el típico wing line que hacemos siempre. Este tipo de delineado si tienes el párpado caído te va a favorecer bastante, es un delineado bastante, bastante grueso, lo sé. Esto lo voy a complementar con pestañas postizas. Voy a retocar un poquito ciertas líneas que tengo que limpiar y regreso. Chicas, si este tipo de delineado se apreciaba ya voy mucho mejor con la pestaña. No quise colocar una pestaña tan tan grande porque quería que se viera bien entonces este delineado sigo como tratando de encontrar la dimensión o donde marcar bien bien estas líneas para que este delineado pueda apreciarse tal cual es. Definitivamente es mucho más recto pero este es ideal para aquellas chicas que tengan párpado caído como el mío no lo es entonces tal vez no lo pueda yo marcar tanto como pudiera apreciarse en otro tipo de párpado. Pero bueno, vamos a otros temas. Yo voy a seguir practicando este delineado para luego presentárselos en un paso a paso. Pero chicas, todos los días se aprende algo nuevo y en eso estoy yo. Vamos a la parte de abajo como les digo de este maquillaje. Voy a tomar un pincel fino este cafecito que fue el que estuve aplicando al principio en todo este maquillaje. Lo voy a aplicar en la línea inferior de mis ojos y este va a ser como el trazo inicial de lo que quiero hacer en la parte de abajo. No lo estoy dejando muy duro la marca sino que más bien lo estoy empezando a difumiar un poquito con mi pincel. Voy a tomar este café quiero ver cómo se ve y lo voy a aplicar en el extremo externo a ver qué tan oscuro es. No es tanto. Lo voy a aplicar en toda la línea ya que no me oscureció mucho pero sí le da cierta luz y se ve muy lindo. Y voy a tomar el más rojo de la paleta y lo voy a aplicar al centro. Voy a tomar el naranja y lo voy a poner justo al lado sin llegar al lagrimal. Chicas, en videos anteriores les he hablado de los tonos rojizos y lo que tenemos que hacer para que no se vayan a ver enfermizos nuestros ojos. Voy a estar aplicando entonces en la línea del agua tanto superior como inferior este crellón negro. Yo lo hago de esta manera ustedes háganlo de la manera en como sientan que no se van a lastimar su ojito pero yo tengo esta técnica que me funciona muy bien y bueno cuidadito si lo quieren hacer yo cierro el ojo y voy aplicando el crellón suavemente de esta manera mis párpados mis líneas del agua van a abrazar la punta del crellón tanto arriba como abajo y no tengo que estirar el ojo ¿verdad? para aplicarlo si la punta del crellón está bien sacada no vamos a tener problema para hacerlo de esta manera no la quiero por fuera sin embargo voy a tomar mi pincelito porque se me pueden escapar algunos grumitos y los voy a barrer muy sutilmente y de esta manera ya creamos entonces una barrera entre los tonos rojizos y la línea del agua chicas en la parte de arriba obviamente tenemos las pestañas y un delineado bien bien marcado y no se va a ver así pero en la parte de abajo es bueno hacerlo entonces para que como les digo no se les vaya a ver la mirada enfermiza aquí con cuidado voy a estar delineando también la línea del agua superior para labios mis chicas pudiéramos aplicar un color nudo un brillo gloss algo súper sutil porque tenemos una carga de color bastante fuerte en la parte de arriba como es otoño pudiéramos también aplicar un producto chocolate en los labios en el video anterior lo hice con este labio chocolate y me encantó creo que hoy me voy a ir por el gloss porque en aquel momento no lo hice con el gloss y no se como quedo no se como se vio voy a hacerlo en este instante y si no me fascina me voy al tono chocolate para que ustedes puedan ver una opción y puedan ver la otra y ya si puedan tener una idea de cuanto provecho se le puede sacar a un look de ojos como este como gloss voy a estar utilizando este lip tonic de jcat beauty este no tiene nombre pero tiene el tono ltx lip tonic 122 es un tono muy lindo porque es un rosa pero tiene destellos doraditos entonces no se ve tan tan rosado y va a ir perfecto con este tono de ojos wow que me encantó la verdad así se vería esto entonces con un brillo como pueden ver entonces la concentración la carga de intensidad de este maquillaje se va a quedar solamente en la parte de arriba me parece que se ve muy lindo así lo utilizaría sí 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 me gusta se ve lindo pero yo soy más de utilizar labiales mate de tonos más intensos así que les voy a mostrar cómo se puede ver este look con un tono de labios súper súper intenso súper dramático muy al estilo Gabriel Ávila voy a estar utilizando este de Crystal Hearts este es el tono 313 el Brandy es un café frío muy bonito muy fuerte eso sí esta es una opción que yo siempre tendría muy en cuenta para un maquillaje de noche en estos momentos donde hay frío esto se ve perfecto es el momento ideal para utilizar un labial de este color obviamente vamos a tener una carga de intensidad de arriba y abajo pero siento que se ve armónico porque este maquillaje no tiene sombra negra más que este delineado bastante dramático pero se ve lindo el maquillaje luminoso ahora sí vamos con las impresiones finales de esta paleta Frisky mis chicas este es el tercer maquillaje que yo hago con esta paleta es la tercera vez que la utilizo la primera vez entonces fue en este video fallido que me quedó sin foco que hice un maquillaje bastante similar a este la segunda vez fue un maquillaje que hice para un video que verán pronto muy sencillito de hecho lo grabé en el coche lo grabé en el carro entonces no fue nada elaborado lo que hice y la tercera vez para presentarles este maquillaje y mientras más uso la paleta más ganas me dan de seguirla utilizando esto es un súper sí a la hora de comprar sombras o a la hora de comprar una paleta económica con colores cálidos pero que también pueden ser adaptados para el otoño insisto lo único que le faltó a esta paleta fue una sombra café oscura o una sombra negra para dar entonces una intensidad más profunda y por eso tal vez me fui con este delineado tan tan intenso tan dramático porque no hay sombras realmente oscuras en este maquillaje los tonos mate súper pigmentados un poquito polvosos eso realmente a mí no me molesta sobre todo porque en este maquillaje yo estuve trabajando primero los ojos luego el rostro limpie bien me ayudé con la cinta plástica para hacerlo así súper sharp súper definido era lo que quería lograr con estos colores en el video anterior lo hice así ya me cambió la luz ahorita vuelve me van a ver un poquito más oscuro creo ahorita aunque yo tengo mis luces acá pero esto de trabajar con luz natural es así chicas retomando la información lo que yo puedo decirles esta paleta está 100% recomendada el tamaño es un poco grande esta definitivamente no va a ser una paleta que tú vas a llevar en tu bolsa pero si no tienes una paleta con estos colores y te enloquecen los colores luminosos también los colores mate que te sirvan para apoyarte para hacer una transición cálida este color rojizo está súper bonito chicas está súper lindo creo que es la estrella de la paleta no es excesivamente pigmentado ni es excesivamente metalizado pero deja un tono súper bello en los ojos y sobre todo no aporta textura estas son sombras metalizadas que no te van a dejar párpado con la textura más arrugada tal vez si ya tienes piel madura este tipo de sombras metalizadas son las que te puedan funcionar mejor porque te van a dejar la iluminación pero no te van a dejar la piel súper pesada me encantó sí se las recomiendo es un acierto más de LA Colors tengo varias paletas de esta marca y normalmente creemos que porque sean productos de marcas económicas no nos van a gustar no nos van a dar buenos resultados este no es el caso está buenísima y bueno es una recomendación la verdad estas sí las invito a que vayan a buscarla chicas hasta aquí llegó este video espero que les haya gustado que esta reseña les haya sido de utilidad al momento de que vayan a hacer sus próximas compras sobre todo en estos meses donde vienen posadas donde vienen fiestas esta definitivamente puede ser una excelente opción para hacer un maquillaje de noche o un maquillaje de día porque los tonos claritos también pueden funcionarte o incluso un tono luminoso para la noche antes de irme te recuerdo que de este lado de la pantalla está un botoncito púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos activa la campanita para que seas la primera persona en enterarte que publico videos miércoles y domingo pues si mis chicas hasta aquí llegó esta reseña espero que les haya gustado de ser así regálame una manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye